Hola que tal, en esta ocasión les voy a enseñar como grabar la Nintendo Switch con tan solo 300 pesos, bien empecemos les explico rápido metemos esto aquí listo, ahora el cable HDMI lo vamos a conectar a este adaptador más bien es un convertidor HDMI a RCA, así lo buscan en Ebay o Mercado Libre cuesta 140 pesos, como pueden ver aquí hay los cables RCA y van conectados a la computadora en la cual ya tengo instalada esta tarjeta capturadora de video RCA son tarjetas muy viejas, por lo tanto muy baratas, esta me costó a mi 165 pesos por ahí 160 las pueden encontrar más baratas capturadoras externas bien, ahora lo que pasamos a hacer es conectar el adaptador de corriente del convertidor ahora vamos a ver como funciona, ya tengo todo instalado y les muestro ese imagen a colores es de el convertidor HDMI prendemos la Nintendo Switch listo, ven sin engaños, ahí está ahora vamos a seleccionar un juego en este caso tengo hay que prender Monster Hunter vamos a prender los comento, es japonés, lo baje de la e-shop japonesa, porque nada más ahí lo tiene ahora vamos a empezar a capturar el video aquí para que vean la calidad se ve bastante bien espero que les haya gustado se despide de su amigo Efraín San si les ha gustado se suscriben bueno, antes de irme les muestro como fue que grabo ya me iba a ir sin mostrarles le quitamos aquí y ahora vamos a ver el video que capturamos de la tarjetita veamos que si señores y ahí está yo pienso que es una buena calidad se ve bien espero que les haya gustado este, si despide de su amigo ahora si, me despido si les ha gustado le dan un like para que me ayuden con el video si quieren suscribir si quieren y ahora si me despido hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.